Hola chicos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar Está un poco mal ubicado El cámara está bien, creo Como me mueve la pantalla, no sé si Pues el ángulo está bastante bien hecho, quedó un poco así de lado Se ve bien, voy a estar moviéndolo porque Bueno, técnicamente ya no Esperemos que ya no Vamos a abrir el Halo Halo Estoy como súper atordido Este me asustó Ay, mira esto Me asustó el ruido La ayuda que Me ayuda Me ayuda a la música Por favor, ya Controlate Vamos para acá Ay, voy a explicar La axila Tal vez debí haberme bañado Pero bueno Me bañé ayer Pero O sea, hoy me siento como que No hice ejercicio pero me peleó un poco el huevo Pero bueno Me pica Bueno, me armigue el cuerpo un poco Bueno, es muy probable que sea por el pelo Porque tengo mucho cabello Y pues hoy me lo voy a cortar Se supone Si es que se puede De hecho pude haber no hecho directo y cortármelo ahorita Pero bueno Como es de lunes Dije mejor hago directo y luego me corto el pelo Porque no va a haber gente ahorita Y si no hago directo no va a haber mañana Gente, mejor dicho Ay, me cago en Dios Era aquí en la baliza Bueno, bueno Ahí estamos No me acuerdo si No, no los maté No Me mató Me mató pero porque tenía lastima No sirve esta cosa ¿Por qué no funciona? ¿A dónde va? Pero Lo primero es el hecho de que funcionara En primer lugar Ahí estamos Ahí el señor bailando Ahí estamos Otra persona bailando Pero señor No me ha disparado tres veces No, no, no Espera Acaban de salir Como Me rafaguean Ahí Es que el hijo de puta Son súper débiles Pero si me atacan Muy de cerca Pues pasa eso Tengo miedo la verdad No me siento nada Más común en esta situación Esperemos no necesitar Ok Estos están muertos No sé por qué No sé por qué No había activado esto Ah, ya sé por qué Porque me dieron una paliza Supongo Verdad Se mueve por los niveles inferiores De la torre Invertiré este ascensor gravitatorio Baja y acaba con él Como que tu cuerpo Es más grande Que tu cabeza ¿No? No, tu cabeza Es más grande Que tu cuerpo Qué bonito Se ve Ojalá se trabara Algo En esta resolución Allá vamos Qué hermoso Se ve A ver Bueno No esperaba una emboscada De ese nivel Es seguro De verdad Súbete No es nada seguro Pero bueno Sí, intenta Hijo de tú Seguro es No es nada seguro Pero bueno Bueno Lo intentamos La verdad Jugar en esta resolución Bueno También estoy cayendo Y tiene que calcular Un montón de cosas Y la PC dice No, no Es que aquí no se hace eso Y nos estaba mirando Pero si yo Lo tenía en PC ¿Cuándo lo moví? Pero si yo estaba Si yo estaba en esta Ahora Qué pedo Pero si yo estaba Enseñando la partida Porque ahora se movió Para allá ¿Cuándo lo moví? No lo entiendo Si estaba Si estaba Bueno, la verdad No sé cuándo lo moví Pero bueno Cayó la notificación Bueno, ya hicimos Esta zona Así que no hay pedo La zona De ¿Dónde están los groups? La group Allá vamos Allá vamos Como se nota Cuando está la otra resolución Que es cuando se traba Me cago en Dios Aquí si cambia mucho El modelo Oye, se ve bastante bien Este modelo Muchísimo mejor que este Pero muchísimo Aquí se ve 20 veces Más flaca del personaje De la cara Sabía que no tendrías miedo A las alturas ¿Dónde hay que jugar Esta versión? Porque ya vimos Que se trabó Que se traba En la versión De HD A ver Es que Es que Hay un odio Hay un odio Un exagerado Contra mi personaje Buenísima Buenísima A ver La pregunta ¿Dónde quedó Mi pistolita? Ahí está Realmente Esto es más útil Aunque tiene menos balas Así que Vamos a ir así Es que Contra enemigos Normales No sirve Ninguna de estas armas Así que voy a ir Por esto Tal vez Espera ¿Este no es donde Están los gigantes? A fuerza Intensos Excesos A la guardia Alimentación Acabo Que la vida La cual De la cual De la cual Lo menos No es Esa Atento Atento ¿O qué? Me Funaron En 30 segundos Ay Mira Que se le ofrece Bueno Por lo menos No hay Estos enemigos Bueno Los gigantes Que tienen Superarmadura Ostras Pensé que me había dado Corriendo Como son normales No sé No sé por qué Sigue Confiando De que no Lo voy a matar Pero Pero Juego Ay Dios No se moría Ah Pues supongo Que vamos a tener Que ir por Esto Supongo Es una puta Arma de mierda Pero Literalmente No sirve Ninguna Otra arma Un minuto Está recargada Sí Ocho balas Eso se me hace Muy poco Espera un momento Recibo lecturas De transpondedores YSF de Marines Las señales Provienen De algún lugar Debajo De nosotros Mira A ver A ver Compañelo Deja recuperarme Un poco Ah ¿Por qué no recargas? Eso voy a luego De recargar Me atacan Por atrás Es que Son unos hijos Pero juego Un poco De respeto Ahí Vamos Empezamos Pero ¿Quién me está atacando? ¿Por qué salen Por atrás? Es que Espacio Personal Por favor Lo único Que pido Que me mató Pero Que me mató Me encanta Que sean Así de Tontitos ¿Por qué? ¿Por balas? Creo que Que había balas Yes Como Si Nada Como Si Nada Siempre Siempre Junto A ti A ver Si Si Quieres Ganarte Tienes Que Ganártelo Estoy intentando Avanzar Compañera Tranquila Tranquilita No Seguro Seguro Con Ninguna De Las Armas Que Proposieron Este Juego Y Me Da En El Aire Que Vamos Y Me Da En El Aire Caes Mío Super débiles No me la voy a jugar No me la voy a jugar Que luego el juego dice Ay no Te metemos 10 mil enemigos aquí Y uno pues no se la va a jugar A ver ¿Dónde está mi pistolita? Se me hace raro que no haya guardado el juego Funadísimo Destruido Creo que vi a alguien ahí Pues no Hay más balas Sigo creyendo que debería jugarlo en esta versión Pero es que va muy mal la versión esta Explota demasiado Que se salva Al fronteador Se pudo que por aquí abajo o algo así No me digas Que confianza me das compañero Pero bueno Que confianza me das Oh Las drogas Las drogas Hay dos grupos de marines En el bloque de detención Localizará donde están exactamente Que tú encárgate de los guardias En silencio Me van a matar ¿verdad? Tocando el suelo Ahora voy a poner así Porque ya empezamos con no ver nada Empezamos muy bien con no ver nada A ver si es capaz de darle En la cabecita No, no se puede Tal vez un golpe en la espalda Y una granada Serviría más Genial, genial, genial Creo que estamos un poco rodeados La verdad Un poquito rodeados Es que hay emocionos enemigos La verdad Oh Dios Malicia Hay muchos niveles tal vez No entiendo muy bien esta zona Es una caída Me cago en tu puta madre Porque hay una caída Al precipicio Si hay 300 enemigos aquí Ahí me salté como debería Ahí estamos Tranquilidad Pues vamos Vamos ¡Vamos ¡Vamos! No puedo forzar muchas armas, que tengo balas por aquí, ahí están las balas. Por seguridad y ante las aves, empezamos con tus mamadas, saca la cabecita, oh fuck. No estás, estamos, ahí empezamos. Te puedes quitar, oh, eso es peligroso. Cuídate. No me digas. Me va corriendo como siempre. Voy a ir para allá. No sé cómo me dé la puta gana. Yo podría matar a ese de ahí, pero no lo veo. ¿Desapareció el campo de vicio? ¿Qué cojones está? No sé, pero agarro balas y me voy. Voy a cambiar de arma por unas que tengan más balas. Resulta que nadie tiene esta arma, me cago en todo. Según yo, si ve a alguien. Hay tantos cuerpos que me da mucha flojera un bestiar. Ah, este no era. Bueno, aquí también había balas de esto. Ya sabes, por seguridad, agarremos más balas y nos vamos para abajo. Supongo que será aquí abajo para sacar el... Ah, no, es aquí arriba. ¿Se mató el compa? Ah, ni de pedo agarró eso. Me gustaría agarrar la... La arma esta, pero no sé dónde cajones estaría. En general. Oh, qué bonito se ve. Ojalá pudiera jugar aquí así, pero se traba demasiado. Ah... Estamos... Por seguridad vamos así. Ah, aquí no era. Está abajo entonces. Ok. Algún mortal o algo. Que conecte con esto. No parece. Entonces, ¿para dónde tengo que ir? Está mentira, muy bien. Ah, mira, aquí hay una puerta para ese juego. No veo nada, así que... Ok, lo maté. Ya, es que la versión remastered está más débil. De repente. Muchas balas. Ahí estamos muertos todos. Como se llama. Iría por más balas. Pero creo que nos vamos a regresar. Marín, se escuchen. El jefe está casando un porpeta. Y ustedes lo van a ayudar a matar. Jefe, un grupo más de Marín para terminar. Bueno. Creo que si le bajo la resolución... Está guardando. Espérate. Creo que si le bajo la resolución... Creo que si le bajo un poco la resolución a esto... No debería trabarse tanto. Mejor haga... No sé. Entonces... Si lo pongo... No sé por qué de 160 a 60. Eh... Ahí normal en todo. Ok, esto se activa. Esto lo activamos. Textura normal. A ver si con esto logro que no explote. ¿Estás bien amigo? Porque tal vez la conversión de 30 gpc... A 120 gpc se hace que explote. Y tal vez podemos jugar así más seguido. Ah... Hoy me asustó. Ok. A nivel medio. Ah... Justo aquí no es buena idea... Porque no va nada con estas armas. super amigo me maten, yo estoy matando me mataron a todos porque son un chingo de todos lados y de todo tipo lo más molesto van a ser estos tipos que pueden atacar desde quinta la merda el mal hijo, el mal hijo no me acuerdo donde había balas a la hostia aquí al fondo de esta esto es un flood creo que no creo que me acaban de quitar las armas de aquí vuelve a la sección media, no me acuerdo van a funar si utilizamos la ventaja a nuestra favor muy listo se creen pero yo me creo más listo todavía no juego, dale esta es lo más me entrego más peligroso porque estos son más peligrosos a la larga la simple cantidad es peligrosa en este juego ¿todavía hay balas aquí? hoy viene todavía por aquí la buena es que no puedo jugar así porque no veo nada hay muchas luces y todo es muy bonito y no veo nada no veo nada por las luces mi discapacidad me limita ¿es aquí? supongo ya están muertos todos así que no pero es una broma o algo así ah, estamos sacando a gente de ahí ay, mi vida y me matan y me matan porque no vi nada en la explosión maldita se mató todos en serio con pura granada los mató en serio es que escuché algo a mi espalda no sé por qué oye, mi otra arma ¿dónde quedó? no, es que no puedo no puedo protegerme de tantos disparos de todos lados es que es increíble es que me disparan de arriba muy escasosamente cago en tus muertos muérete es que no veo nada apenas chico, ¿me ayudan? no hay que trabajar aquí espero que te muerto es que es que asqueroso esta zona asquerosa no lo que sigue es asqueroso es que en cuanto matamos a estos vienen los de abajo es increíble es que matar a estos tipos que son más molestos ¿qué es? su puta madre tú pido párale ¿quién dice que tiene una pistolita con mi mora? lo ha dejado para el arraigle, señor ahorita se enojan de lanzar granadas estos tipos pues no es que los matan por tonterías es que bajan y suben creyendo lanzando granadas como si fuera esto no sé, otro juego yo todavía no me ciego de que haya gente como está atrás no había estas armas que las voy a ocupar luego primero, aquí tiene la pistolita esta de mierda ¿dónde está? el imbécil le tiene una pistolita ¿dónde está? ahí se murió son dos en el radar son estos ya están muertos todos los demás ok vamos a medio y volvemos a los otros que van a morir inmediatamente pero bueno el juego quiere y salvemos a todos los posibles joder voy a quitar un arma ¿verdad? ya hice ahí mueres un poco de miedo Dios que se ve muy bonito pero va como el culo un poco pelea aguda la verdad tengo miedo que me vayan a volver saldremos por donde entramos por el ascensor gravitatorio central sí pero ¿por dónde van a venir ahora? esa es la pregunta del siglo pero tú bien bien a buena onda pero a estos tipos ahora déjame recargar aquí estamos qué buen chiste bueno chicos ¿dónde estaba este? ¿qué estaba este de aquí? no me tiro muy bien ¿qué cojones? pero no me están dando no entiendo por la skin mejor vamos para allá entonces ¿cómo le pegó a ese? es increíble nos llevan para arriba chicos ay malditas es que son muy estúpidos supongo que nomás queda ese vamos a matarlo probablemente me fun no sé hay muchas balas de ladra entonces cayó sobre su propio peso agarramos balitas de estas ojalá hubiera un almacén de armas de estas pero ok seguro está por mí y tiro todo esto y lo el ascensor está despejado súbete cállate intentando cambiar de armitas aquí no sé por qué no puedo decir tranquilamente uy pensé que ibas a ir a ese abajo otra vez no temas mis hermanos el icono sagrado está a salvo fueron tantos sus brutes quienes arrebataron el icono a los flores por ello cuentan con nuestro agradecimiento cuentan con nuestro ay me cago es que no sé que sea lo que le hace que vaya mal esa versión remasterizada le estoy bajando todo lo que puede y no así no es suficiente no es le parece poco al juego poquita ya que si carga el celular o sea no tener ningún puto problema jugando pero poner la versión remasterizada y que explote el juego me parece un estúpido cuando juega la otra versión voy a llorar un poco entonces no va a poder la pc va a decir ay es muy pesado voy a cerrar bueno tal vez a por la doble pantalla doble doble juego que se está ejecutando yo creo que cuando se termine esto doble pantalla fueron tártaros y sus brutes se levantaron el icono a los flores por ello cuentan con nuestro agradecimiento bueno no se porque se guardó mirando los arreglos o porque fueron tártaros y sus brutes quienes arrebataron el icono a los flores por ello cuentan con nuestro agradecimiento y se va hacia mi es increíble me muero no parece que me vayan a reventar la cara tienen puras pistilitas chafas pero tampoco me canso de estas a ver donde estas el sonido no lo he coalizado bastante bien en este juego suena como quiere el juego ahí estamos realmente tengo miedo un poco de miedo en el sentido de que me van partió por la mitad supongo mejor que los maten ellos ellos son más débiles que esos me encanta el equilibrio me encanta el equilibrio que los que lo más fuerte es unadísimo unadísimo algo algo me encanta este juego sigue impresionándome este juego no sé cuál es mejor la verdad o sea que es mejor tener más balas o tal más balas y ya supongo a la bestia eso no se puede fuck en serio no se va a guardar fueron fueron tartarus y sus brutes quienes arrebataron el icono a los flores por ello cuentan con nuestro agradecimiento excelente esto va a ser muy gracioso fueron tartarus y sus brutes quienes arrebataron el icono a los flores por ello cuentan con nuestro agradecimiento excelente verdad está transmitiendo mientras se mueve será más fácil tenerlo localizado por supuesto por supuesto esto va a ser increíblemente molesto fueron tartarus y sus brutes quienes arrebataron el icono a los flores por ello casi 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 quitate a medio esto va a ser complicado esto va a ser muy molesto y complicado un minuto como está la pila a dos tres que en medio ahora ya la perdimos que te quites mi cago la puta es que no hay ninguna puza para taparme es como si todos fuera esta zona es horrible la verdad fueron tartarus y sus brutes quienes arrebataron el icono a los es increíble y todo esto cuentan con nuestro agradecimiento excelente verdad está transmitiendo mientras se mueve será más fácil tenerlo localizado espérate mi cago dios lo que me caga es que no se ha guardado no se guardó nada 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 no se va a dar ni me pego ok esto se los chingaron bueno esto son me encanta me encanta que todos sean tan débiles en este juego es increíblemente están mal balanceados pero niveles increíbles tenemos más balas ahí estamos balines me tiramos como con una pistola azul y una roja pero lo que hay dios están muertos todos que bien ahora no me hicieron insta kill no salieron ni dijeron mira somos cuatro enemigos disparados al mismo tiempo eso es muchísimo más agradable la verdad se agradece que no me hagan un bullying ¿tiene más balas? creo que no por verdad son más o menos iguales tengo miedo la verdad que me hagan un funedation ningún guerrero olvide su juramento vos de buena fe nos mantendréis a salvo mientras encontramos la senda no me digas que hacer compañero porque el juego el juego sigue sin guardar por alguna razón buenas que son oleadas y oleadas hombre se guarda perfecto tengo miedo porque ellos están disparando algo y yo le estaba disparando otra cosa así que probablemente me esté me furia ahorita se está viendo verdad si se está viendo que se había muerto uno de estos de nudo que hay otro aquí tal vez no un save eso es raro ok la pregunta es ¿hasta cuánto puede esforzar? ok no me esperaba que me hiciera esa técnica la verdad fue así complicado un poco complicado ah ok 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 ¿qué le va a ver? ¿qué fue? Por más armas, porque puedo agarrar más armas. Aquí hay un putero de armas. Se desgastó mucho esto, porque ésta sí puede disparar. Por razones lógicas puedo cambiar ésta, entre comillas. Pero tenés más cuidado con las pistolas rojas, que son una puta mierda, para situaciones largas. ¿Dónde estás, hijo de puta? Con mi bendición, los Brutes dirigen ahora nuestras flotas. Piden su lealtad y deben darse. ¿Lugrerías la cantidad de sistemas defensivos del Covenant que vienen por mí? No hay que preocuparse, es bastante sencillo. Supongo que nunca esperaron que una inteligencia tiene miras de medir en su red desde dentro. Tupi, tupi. Controlísimo. Según yo aquí había armas, así que voy a tomarme la libertad. Voy a agarrar otras armas. Tener balas. No, estos enemigos como me cagaban. Me da, ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, es increíble. Ok. No habrá dado el otro. No habrá dado el otro. Si hay alguien ahí, pero no llego a darle. ¡Espale! Creo que vi otro por acá. ¡Ah, me cago esto! ¡Ay, qué divertido! El Covenant. A ver, el Covenant. Vamos a sacar el Covenant. Espero que no haya otro amigo fraudeado. Parece que hay otro. Se puede asomar No parece que haya otro Y desapareció el que estaba aquí, creo No, lo mataron Toma la libertad de subirme por aquí Para A ver qué cojones está pasando No, esas son balas Está rompiendo el balance del mundo El balance universal, compañero Todo el mundo está muerto No se murió Digo que se va a morir en algún momento Aquí había como tres flotas Así que, flotas En los gorilas Así que, cuidadito Granadas listas ¿Qué, qué? Por atrás ¿Pero por qué? ¿De dónde saliste tú? No existe ningún puto ruido aparte Porque el juno No es ori Porque no hace ninguna señal De ruido al atacar Es increíble Tengo curiosidad de cómo se verá el juego En esta zona Muy bonito, pero no se ve nada por las luces otra vez O sea que las luces están nerfeadas No me dejan ver O sea, sí se ve, pero no del todo Y yo necesito ver muchísimo Esquivar las balas y un montón de cosas así como Estroficiales ¿Pero por qué me muere automáticamente? ¿Por qué nadie me refiero a esta cosa? ¿Por qué es un instante? ¿Por qué es un instante? No entiendo A ver, juego me cago Pero vamos Juego no me puede dar No tengo ningún freculeador No puedo hacer eso instantáneamente, están bien lejos Juego, dame algo Voy a decir cuando no sale Porque sí No les costó nada, ¿verdad? Tengo cuidado Pero aquí había otro Tampito Desmadre aquí abajo Ah, ese es el que me mató, ¿verdad? Es muy probable 15 balitas Piensa, piensa Pero has ruido Me cago en tu madre Me cago, que no hagan ruido Pero juega 300 armas Si hay una que está ahí tirada Que no es Que es la mía Antes fallaban Ahora no fallan No sé por qué Ahora el juego dice No, mira Ahora no fallan Ahora están fallando Porque no Están disparando Afuera del rango Es que mira Están pero Full Full ability Aquí unas balitas Yo creo Es que Realmente no me importa una mierda esto ¿No puedo salir? No, no puedo ¿Dónde está? ¿Y el otro? ¿Quién se me ha quedado, verdad? Ahí va Está muertísimo 30 balas Que Vale la pena Por pasar Esta zona de mierda Ahora bien Puedo ir hacia allá Y pelear con el Maldito Modo peleador Pero solamente Contra uno En teoría Pero muérete Compadre Esa mierda Si no puedo Matarte Porque Tienes muchísima Salud Ok Estamos frontilados Aquí atrás Por si Es una pelea De distancia O algo Esto lo recuerdo Mucho Porque es Increíblemente Molesta Pero bueno Lo que El Covenant Acaba de destruir Dos de sus naves Y estoy recibiendo Informes de armas ligeras Disparando en toda su flota Criaturas del Covenant La senda es ancha Y la recorreremos No sé por qué no viene Aquí Supongo que podía llegar Antes que aparecieran Tengo miedo La verdad Voy a tomarme la libertad De agarrar estas armas Si no te molesta Creo que voy a volver aquí Pero no es nada seguro Así que A ver qué tal se ve Se ve un poco bonito La verdad Pero como no se ha guardado No puedo Pero si yo le di Y me cago en tu puta madre Aquí no veo a alguien aquí Me cago en tu puta madre Es que me mata Este mato Súper molesto Panchita Una ruptura En el deslizfaz Es la inembarcada No, siquiera se guardó Mira, qué bonito O sea, ellos viven aquí O qué O no, no Espera ¿No estamos en una nave O algo así? Se van a empezar a pelear aquí ¿Qué no? ¿No salían estos datos? ¿Qué haces si estúpido? ¿No ves que hay un malito de estos aquí? Necesitando que se voltee Ay, no, sí Le voy a pegar al más débil Se va lista Y nos vamos Vámonos de aquí Vámonos Guarda, por favor Qué bonito se ve todo Pero Quiero que se guarde Ah, estos son los flow Pero bueno ¿Pero que van a pelear ellos? A ver cómo van Pues se cayó el imbécil Tendrán escudos ¿No, verdad? No, parece Sabía que no tiene escudos Ah, voy por balas Que había balas No necesito nada Seguro usando la otra arma Es bastante useless Estas armas, digo Pero sirven para cuando Viene un enemigo de cerca O para los chiquitos Sirven muchísimo para los chiquitos Cuando son muchos Y no quiero gastar muchas balas De la otra Así Ah, bueno A través de donaldarriba Para No matar Instantáneamente Ah, esto está conectado Con la de atrás Ok Estará muy chingón Jugar esta versión Pero Digamos que no va bien Esta versión No 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 Ustedes no Otra vez No me hagas esto Oh, no. Vamos por el otro, que ya está. Ah, está abierto. Perfecto. Vamos por las balas, entonces. Aquí sí están lejos. Aquí sí me da huevo ir hasta allá atrás, así que creo que no vamos a ir. Por andar mirando la pared. O sea, tienes todo el puto mapa y no, voy a mirar la pared. Por seguridad voy a agarrar otro hermano de las buenas. Voy a mirar si hay balas de la... Yes, perfecto. Vamos, vaya. Creo que sí me voy a regresar aquí. No estoy nada, nada seguro. Qué bonito, qué bonito se ve aquí. En estos momentos los consejeros se reúnen en halo para asegurar que el cono se guarda por el recado. ¡Ataquen, hermanos de marada! ¡Acaben con los helices! Hubo quien dijo que este día jamás llegaría. ¿Qué tienen que decir ahora? Pues que vamos a más. ¡Aquen todos estén deslejadas! ¡Lo sacaremos de los instintos inferiores! O sea, peleanse entre ustedes y yo no porque voy a pelear con las... No son más peligrosos, pero es que sí. Bueno, ya con estas armas me puedo defender un poco mejor. Y aquí no veo ni madre, así que voy a tomarme la libertad. Voy a cargarme a estos y a estos, la verdad. Es que no voy a... Bueno, ahí vienen hacia mí. Pero estos... ¿No son los malos? ¡Ah! Está un peli... Ok. Me hicieron muy bien quién es un bueno o malo. ¡Ah, ok! A ver cómo se disparan entre sí. La verdad, creo que le ganan los... Los mamadísimos, porque son... Más débiles, en general. No, si le doy la cabeza... Ahí estamos. Realmente se pueden matar bastante fácilmente. Y no tengo que hacer nada. Es un poco trampa, pero el juego técnicamente me obliga... A ir a ese plan, la verdad. Yo seguiría otras reglas, pero el juego dice que vaya... Que pelee como vivo que era. Y lo más importante, si yo fuera a pelear con ellos... Tendría que pelear con los dos al mismo tiempo, mientras... Generalmente cambien de target y simplemente me atacan a mí nomás. Y eso no me gusta. Para nada. Mayor esperanza. No me asustó. Y esa cosa nunca la había visto. Seguro que están en el flow de modo... Perrito, para... Matar a los chiquitos. Están muertos. El flow está trabadísimo. Maldito por acá. Maldito por acá. Maldito sea. Listo. Deja mi pistolita. Son un poco... Estúpidos en... Enthalia... ¿Dónde está? Están balas de... De mi arma. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Hola, chicos. Seguí corriendo como tonto. Realmente los chiquitos pueden matar a esos como si... Bueno, no es cierto. Te mientas en el 1. Sí deberían de poder... Pero ahorita nerfearon bastante laio. De los enemigos. Antes te destruían. Y ahorita ya no. Bueno, no era porque fueran... Se hayan vuelto más fuertes. Sino que simplemente... Este... ¿Cómo pasa eso? Son más tal. Más balas. ¡Ay, ay, ay! Me van a poner ahí. Malicia. No me esperaba a tres contra uno. De putazo. O sea... Ahí estamos. Bien funado. Bien destruido. ¡Oh, qué fácil es el juego! Cuando peleamos contra estos. Luego van a ser más peligrosos. Creo que van a tener escudos. O simplemente van a tener más vida general. Bueno, tenemos un poco más de armadura y ya está. Ok. Ok. Yo no me esperaba. Eso es la verdad. Ahí vino. Es un chiquitín. Que está loquísimo. Ahí estamos. Y yo vaya a pelear otra vez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dejan de lanzar granadas. Dejan de lanzar granadas, por favor. No sé por qué traen la manía. ¡Buen juego! Dejan de lanzar granadas, por favor. Empezamos con lanzar misiles. Empezamos con los locoitos estos, ¿verdad? Son un montón. Vale, y se me mataron. ¡No! Ya no me... Bueno, este también me lo juego un poco ahí. Bueno. Había uno aquí al lado. ¿Y si me voy por aquí? O sea, si me bajo por aquí... En plan... ¿Me importa una mierda toda? ¿Puedo conectar con la derecha o...? O no, no me acuerdo. Creo que sí. Podría no tenerlo matando. Y vino por atrás, creo. Pero me importa una mierda, yo me voy. ¿Qué es eso? No me esperaba... Que esa cosa se caía en el margen avanzar hacia cualquier lado. Vamos a ver que van a estar corriendo todo el rato. ¿Qué hay aquí? Basura. Más basura. Veamos... ¡Vamos! ¡Ay! Por favor Hacen todo lo posible Para no darme balas Pero juego, ¿qué pedo? Bueno Bueno, eso está verdad Me sigue sorprendiendo Uy, monta la bala Qué divertido Pero jugador, ¿dónde sale este vato? Está al lado mío Eso sí, no puedo ver ni madre Con estar Con las putas granadas No, hombre Ya empezó mi mamá A ver cuánto dura Para que se vaya el internet Un minuto que voy a cargar Listo Quiero cargar el alato Para que no se apagara Listo Hijos de puta Es que mira esas granadas Ni una ola gracia Nada ¿De dónde están? O sea, no los veo Es que qué asco Me está dando Usaba las balas Y me mata Lo mato y me mata Es increíble Qué puto asco Me está dando Esa zona De granaderas ¿Dónde cojones estás? Es que me da Es que me da Es que lo primero Que son de lanzar granadas Es increíble No te muestran En modo de lanzar granadas Vamos a decir Un rato Así Vamos 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 Pero me cago en tu puta madre Pero por qué se murió No creo necesitar otra vez esta cosa Listo Vámonos de aquí Vámonos Eso sí me gustaría ir cambiando de arma Tampoco voy a cambiar una bala por la otra arma que es No Así que son malos Pero malos estos enemigos Dale para Creo que se viene de verdad A ver Si vamos a atrapar a verdad tendremos que tomar un atajo Por el mausoleo Mira la parte buena Por ahora parecen más interesados en matarse unos a otros Si Cuando se voltee se voy a morir yo un poco Tengo miedo la verdad De hecho no maté al fronterador ¿verdad? Pero juego Por favor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese disparo? Mira la parte buena Por ahora parecen más interesados en matarse unos a otros No van a hacer una puta a la nada Estupidísima Estupidísima No van a hacer una puta a la nada Menos Menos chingones Como siempre este va hiper trabado Los nivele al Bueno realmente no los nivele nada No miras como me satisface que no No tengo que pelear contra ellos Espérate ¿Quién me está atajando? ¿Y ustedes? ¿Qué cojones? Aunque no huele una granada Lo dije Hasta que dejen de disparar Súper lejos Vamos a matar a estos por mientras No le llego a dar A ver qué tal esto ¿Me le doy en serio? No, esto sí debía haberle dado Va a ser muy débil esta cosa Porque no veo Aparte se lo esquivan demasiado Así que no sería muy útil Esa es una buena granada Eso sí Yo no me he acordado Que estos eran débiles Ahí está ¿Por qué explotó algo aquí atrás? Bueno No va a ser tan sencillo ¿Verdad? Ay, qué floja Eso sí No sé hasta qué punto Esto es débil Ay, qué asco Me dan estas cosas No maté a ese Tal vez No sé Quedó en un punto Que digo Ay, Dios mío ¿Dónde carajos está? Es que se va a ver un montón Ok No sé qué cojones es eso Ok, eso sí Tiene un poco de miedo No, la bestia Un poco, poquito Tiene un poco, poquito Ah Chicos Sabenme algo No, no No Sí No No ¿Quiénorus Pero me mató el rayo, pero no me dio. Complicado, eh. Complicado. Ay. Mi madre. Complicado. El cable, ¿para qué no moleste el lobo? Pues bueno, ¿qué quieren que te diga? O sea, sería más fácil si no tuviera que bailar con nadie. No importa. Según yo, si suben. No sé si sería así. Tendría que enfrentarse contra... Pero si allá había... Dios que asco en este juego. Pero si luego salió un flow, pero... Chicos, avance un poco más. ¡Los거! ¡Señorgo! ¡Loshov�es! ¡Choc. ¡Aquí! ¡Suélt! ¡Vamos! Espérate Ahí estamos Ahí estamos Esto no ha cajado de esto Esto es mucho más útil Muchísimo más útil en esta zona Por el momento Que salen aquí todos los enemigos chafos Y está aquí Así me gusta Realmente no va a servir Yo pensé que sí Estaba casi seguro que iba a funcionar Pero no ¿De dónde salieron ustedes? ¿De dónde salieron ustedes? ¿Qué está pasando? Bueno Me encanta que sean transparentes por alguna razón ¿Qué le haré aquí de...? Oh, mira qué débiles ¿De dónde estaba esta...? ¡Ah! No lo vi De hecho no nos va a servir para más adelante Oh, me cago Perfecto Ya puedo volver a mis Armitas Realmente lo que puedo hacer es correr O sea, porque tengo que afiliar contra Contra estos O sea... Oh, Magunes ¡Pero joder! ¡Pero joder! ¡Joder, casi! ¡Pero juego! ¡Pero juego! ¿Qué fue eso? Ni siquiera me han visto Están las zonas ganadas El suelo ¡Qué pedo! Un poco más de gratitud La verdad Es que mira eso Una puta muralla De estos enemigos Es que me viene bien Porque una granadita Y adiós Y me mata uno de vez Esas mierdas Es increíble ¿Cómo me dio ahí? ¿No me disparó? Ven a por mí Hijos de perra ¿Qué me dio? Si ya está todo cubrido Se disparan y golpeanme Instantáneamente Porque Lo que ustedes hacen ¡Corre! Podrías considerar Estamos ya no deberían Alcanzar a matar Habiendo de otro lado Perfecto Doble Doble asquedad Yo pensé que No iba a ser necesario ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando aquí? Hay cuatro de esos Más esfuerzos Sin aroma No iba a ser necesario Adiós ¡Qué pego! A ver si ahora No se va a poner en plan ¡Ay sí! ¡Esta madre! Me pegó Ya casi, ya casi, ya casi Perfecto equilibrio Ayy, me maté la La estupida Kaja Hijo de Quítate Es que no puedo darles Es que el juego no me deja hacer nada Es que el juego no me deja hacer nada Maldita se los cuervos otra vez Oh pero esa arma No lo había pensado Esa arma No había pensado nada Esa arma está rotísima La de los picos contra estos Oh ¿Dónde está? Hijo de puta No me hace nada No me hace nada En serio rebota todo Nada, nada 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 No sirve de nada ¿Por qué están estos enemigos? Tengo que estar súper cerca de ellos cuando salen No lo entiendo 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 Por fin ¿Dónde está la? La que tenía balas de eso Tal vez salió volando Es muy probable que haya salido volando Bien, no tenemos balas del arma Que realmente está rota en este juego Así que voy a tomar la libertad Puedo agarrar lo que sea que pueda Agarro esto Un floteador Esto es técnicamente dos granadas Pero con esto Me sentiría un poco más seguro No, la verdad Leberditis De hecho creo que se metió adentro Porque como es la caja Está muy a la izquierda Ah, me mató Puede que se haya metido Vamos a ver Simplemente desapareció Perfecto Ah, sí me gusta el juego Lo voy a hacer muy fuerte Aquí es donde le dieron el traje Al otro protagonista De este juego Pero cuando salgan los tanques esos Van a morir todos los flotadores estos Pero con un honor Que no te veas Es como de Creo que salió otro Ah Ah Perfecto Bueno Bueno Copyright Copyright Pero juego Hola J4D3N07 Acabas Hace un buen rato Puede que no te Porque veniste Ah, no sé Creo que hiciste Hola Pero estaba muy centrado En la pelea Estaba Tiene un lanzo de misiles Vete a la mierda Compañero Vamos a botar todos esos Enemigos Que digamos Son un poco tramposos No se murió No se lo falle eso Oye, que maldad No me avistes Enemigos Hijo de puta Y se guardó aquí Perfecto Que heroísmo Uy No quería hacer eso La verdad Vamos a salir más enemigos O simplemente estoy yo aquí Vendidísimo Y ya está Y la música Está como Mira que épico es Y ya está ¿Verdad? Exactamente El copyright El copyright Esta canción No es una canción de rock No Chicos Alejandro Un poco Distancia Distancia Bueno No juego ¿Por qué? Pero joder Y me matiste ¿Por qué? Poco Casi Pero no está peleando Es que de un tiro viene ¿Por qué me pegan Si están pudiendo encontrar La bestia ¿Qué pasó? La silla casi Se desarmó Solo Casi la silla Bueno Yo creo que Le voy a pedir Ah Le voy a descargarle Esta silla Porque ya vi que Literalmente Se está deshaciendo Esta silla Un minuto Un minuto Que me mato aquí En directo Me caigo Me caigo Mejor dicho De la silla Gracias Gracias Gracias. 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 Casi. Casi. Casi morir la verdad. Casi morir. Bueno casi me caigo hacia atrás. Como dar aquí un poquito, a ver... A ver, matame porque joder, juees un poco la verdad. verdad? Porque yo no quiero molestarlos. Yo no sé si sé. Esto se llena para atrás, es que la silla ya no sirve la silla. Me dieron una silla, pero rotísima. Pero muévelo de aquí compañero. Ve y mata. Cumple tus sueños. ¿Mataron a los gigantes? ¿En serio? ¿Los mataron en serio? ¡Wow! Estoy mega impresionado, la verdad. Me van a aparecer en la jeta. Es increíble por aquí, pero no me lo muestran. Ahí viene. ¡Oh, maldita sea! ¡Y me mata! ¡Pero juego! Ahora todo el mundo va a atacar, ¿verdad? ¡Vamos, chicos! ¡Mátenlo! ¡Confío en ustedes! Ahí estamos. No creo que lo vayan a poder matar otra vez. Muy listo, muy listo, nos dan. ¡Ay, lo maté yo! ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo se mueve! ¡Es increíble! Me tengo que confiar en esto porque no veas cómo molesta esta huerta. De hecho, no veo armas en el suelo, es muy triste. Aguanta, recibo señal de dos transpondedores más. Son la comandante y Johnson. Jefe, se acercan a la posición de verdad. Necesitan tu ayuda. Se movieron cayendo, perfecto. Nunca aguante, deja de irme de aquí. ¿Pero qué cojones me dices? Creo que por aquí salen 300 enemigos. No, juego. No me hagas esto. ¿Pero acabas de matarlo? No puedes voltear y dispararme dos veces cuando ni siquiera físicamente la mente está volteada. Como de estos enemigos. Y más que la silla se esté siguiendo doblando, no sé por qué. ¡Ay, me cagón, tú muertos! Pero yo encuentro el otro, ese de ahí. Escuentro los dos, dará más asco ahí está. ¿Por qué esto es? Aguanta, recibo señal de dos transpondedores más. Son la comandante y Johnson, que es que se acercan a la posición de verdad. Necesitan tu ayuda. Yo necesito que no me maten instantáneamente cuando cruza la puerta. Guarda, por favor. Guarda. No voy a guardar este juego. Es que me están dando cuando no deberían. ¡Pero juego! No, a mí no me he guardado. Lo que voy a hacer es esto primero. No seas... Que tengo bien. ¡Pero juego! Es que son como 300 enemigos al mismo tiempo. Un poco de respeto. De hecho, creo que está un poco alto esto. Voy a... Me cargo todo esto. Ahí ya estamos. Que sí, muy bonito todo lo que tú quieras. Necesito... A ver... Ay, Dios mío. Qué asco me dan. Hay uno con espada. Creo que me voy yo de aquí. Ay, no. Ya me voy a recuperar y me maté instantáneamente. Así me gusta. Yo me voy. Yo me voy. O sea, voy por un arma que tenga balas. Se me deja regresar. No, claro está. Es que cualquier cosa que tome va a ser como la mierda, ¿no? Es que no, no vale la pena hacer nada. Es que realmente no, no. Es que no me importa que agarre. Me van a matar. Me van a funar. Instantáneamente. Yo llevo aquí a post que ya me van a matar. ¡Pero juego! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea... No me importa irme hasta atrás. Aunque no me den las putas granadas otra vez. ¡Pero juego! No me den algo. Creo que lo maté. Si no, pues... Ja, ja. Se me acabará de balas. Ahora tengo dos de estas porque no hay otra arma. Ahí viene este güey. Estoy muy triste porque nomás están dándome armas de estas. No me des, no me des. Que parece que hay una... Que no me puede dar desde aquí. Parece. No me importa bugear un poco esto. Ahí estamos. Montamos a uno peligroso. Voy a tomar las dos. Contra este. Voy a tomar las dos. Contra este. Compararme. Y luego voy hacia un flujo. Y cambio de arma si es necesario. Ahí anda. ¿Pero qué cojones? ¿Era un espadachín? Ya lo había hecho. Me cojó. Uy, estos. Un poco no lo cagable. Venga. Es que se agachan y todo. Me cojones. ¿No me esa arma? Justo esa arma no la copo. No. No. Acá tiene vanas. Antes de matarlo. Así que... Vamos a agarrar otra arma. Esta realmente es muy útil pero bueno. ¿Aquí era? Entonces o... O quién sabe la verdad. Estoy viendo el directo por cierto. Porque como... Me tiene que mover tantas cosas. Sí, sí, sí. Yo tengo miedo de caerme. En directo. En la silla. Que... Irónicamente gamer. Que... No estoy de para nada. Justamente esta arma no sirve muy bien. Contra estos enemigos. Pero que son unas mierdas. O sea, son unos... O sea, son unos... Podría forzar un poco esto, la verdad. O sea, como decimos antes. Si no se mueve... Oh, madre mía. Se movió. Mmm... 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 Tiene que ser tan difícil. Sí. Es que no les... No les hace nada a él. Pero muérete. Es que... Es que... Es que... Es que van a veces que digo... Qué asco me dan. Qué asco me dan a veces. Es increíble. No me da nada. De hecho estas armas sirven muy bien para los enemigos que vienen. Porque si van a estar lance y lance granadas, o sea, estas armas vienen de putísima madre, la verdad. ¿Dónde está? ¿El perrón choc? Hola. ¿Cómo están chicos? Estamos aquí batallando o pasando en esta zona que es increíblemente estúpida por razones totalmente ajenas a mí. Acuérdate que soy malísimo el juego, ¿no? Estamos. ¿Dónde está la otra? Aquí está. Supongo que va a llegar un despachín en algún momento. El despachín no está llegando por alguna razón. Supongo que se escondió contra uno medio. ¿No estás mamón? ¿En serio necesito usar cuatro balas para matar a estos? Antes solo era una. Si le daba bien. Es que das un asco juego. Da un asco este juego. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, estos son literalmente más fuertes y ya está. Agarra balas de esto y... Necesitamos otra estrategia y si tienen tanta vida estos sujetos... Pues simplemente vamos a cambiar así y ya está. O sea... ¿Podemos ir así? No se me ocurre otra manera de enfrentarme a estos güeyes. Aparte de una buena granada también. O sea, el siguiente también es una buena granada. Ahí estamos. Una buena granada. Por cierto, ¿estoy jugando en el legendario? Por si te lo preguntabas. A ver si no me sale otra cosa en la cara y me destruí. A ver, a ver. Tengo miedo, la verdad. Ahí estamos. El juego se podría ver así, muy bonito, todo lo que te quieras. Pero se traba demasiado. Ahí, pate. Voy a poner todo lo que te quieras, pero ya te digo yo que no. Se buggea demasiado y me matan demasiado. Si estuviera jugando normal, claramente estaría jugando así. Como si era, vamos a disfrutarlo. Pero no veo nada visualmente. Las armas explotan. Están... Literalmente esta arma ocupa un cuarto de la pantalla. Y no me gusta en ese sentido que se vea... Oh, cinemática. Divídalos, uno en cada phantom. Las esperanzas de todo el Covenant descansan sobre tus hombros. Mi fe es fuerte. No fallaré. Se viene, se viene. El gran viaje no espera a nadie, hermano. Ni siquiera a ti. Pero... ¿Qué pasó ahí? Bueno, qué manía de matar aquí a la gente, ¿eh? Es como... Ojalá morir. Pero... ¿De cuándo hay diferentes... Tales? Diferentes niveles. Hemos dos horas y no tengo nada, nada que ganas de jugar. Podríamos jugar otro ahorita, pero... Pero no sé. Siento que llevo una misión por... Por zona está bastante bien. Y ya como estamos muy al final... Me encantaría cavarlo y ya está, pero bueno. Pero bueno. Descubrí que jugarlo sin mejorar la resolución hace que no se buguee. Realmente estoy bastante satisfecho. Pero por otra, la silla está haciendo muchos sonidos. Cuando antes no hacía nada de sonidos. En el sentido de que sí. Si me recargo un poco más para atrás... Literalmente la silla se va hacia atrás. Entonces, no sé. Ok, pico. Este se ve en macho. ¡Qué bonito se ve! O así que esa tenemos... O así que esas tenemos. Entonces, ahí faltan como tres acentos. De acentos. Tres. Supongo que si con los acentos se da a entender. Y se ve normalmente. Así se ve picamente. Supongo que... Hacer el reloj de la silla. También me tengo que cortar el pelo. Aunque eso lo puedo hacer después de comer. Bueno, así. Hoy es un día de estos que dices. Creo que no va a ir bien el directo. Y eso. Así que mejor lo dejamos aquí. No sé si hay alguien en... En el directo. No creo. Pero como va muy mal directo. Del directo del... Como es lunes. Casi no me ve el directo del lunes. Así que... Yo creo. Yo creo. Yes. Así que mejor... Mejor. Mejor hacemos esto y después... Tal. Y...